Llamé a la comisaría porque vi un vehículo parado entre dos propiedades, digamos, en el medio de la calle, pero que no pasaba nada, no bajaba nadie, no corregían nada del vehículo, nada. Me pareció que era algo sospechoso. Llamé a la comisaría y pedí si venía por favor el móvil, porque no me gustaba eso. Yo vivo sola y ocurre que me dijeron, sí, en este momento sale para allá. Hasta ahora no apareció, no ha llegado nadie, nadie todavía. Y yo digo, en un caso de emergencia no tenemos defensa ninguna si la policía no nos protege. Es así. Yo al menos lo entiendo así. Mi padre fue policía, fue encargado del destacamento e incluso después lo querían reincorporar porque él había dejado cuando murió la primera hija y no quiso reincorporarse. Pero tenía conciencia de policía. Cuando yo terminé de hablar con la policía, salí de nuevo y entonces ellos que me habían visto con el celular llamando, salieron. Y allí en la esquina, antes de doblar, pararon. Se veían los focos rojos ya porque dada la hora. Y al ver que yo los seguía mirando desde el paredón, me subí ahí un poquito al paredón, dieron la vuelta y no regresaron y la policía no apareció hasta ahora. Y la primera vez que me ocurre, la verdad, estoy alarmada porque yo digo, nosotros dependemos de la policía porque es un barrio apartado. Entonces, ¿qué esperanza tenemos?